Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo videito y el dia de hoy les traigo un video bastante distinto Porque recientemente los chicos de Gameloft y de Huawei me han invitado a un evento relacionado pues al nuevo telefono Huawei Nova 3 Y tambien a un evento que ahorita les voy a hablar un poquito mas a continuacion Que es sobre la copa de Huawei Nova 3 Asphalt Cup Una copa que ahorita les voy a explicar un poco mejor Aqui estamos viendo un poquito de lo que son los premios del primero al cuarto lugar Un poquito del stand donde estaba pues lo que era pues basicamente la zona de gaming mas relacionada con Huawei Y bueno la verdad antes que nada quiero mandarle un saludo y un agradecimiento muy grande a los chicos de Gameloft Y tambien a todo el equipo de Huawei porque el evento fue increible Y bueno les voy a explicar un poquito mejor de que va todo este evento de la copa O de que es lo que les estoy hablando o con que me refiero Cuando les digo de la copa de Asphalt 9 Legends Que va a ser Huawei Nova 3 Asphalt Cup Ok es una copa que ustedes pueden entrar totalmente gratis Osea nada mas es cosa de que en su telefono movil se descarguen el Asphalt Legends Y nada mas completen lo que son unas 40 banderas que es como llegar a nivel 3 Y bueno con eso ya estaran compitiendo Que sucede? Ok Tienen mas o menos hasta el dia 24 de septiembre para estar compitiendo Osea realmente es como el dia de hoy y mañana lunes Y que sucede? Los primeros lugares o al menos varios de los primeros lugares Llegaran a la final que sera el dia 10 de noviembre ok? Y los que no logren entrar o los que no logren participar Se va a abrir otra competencia justamente igual del 18 al 22 de octubre Asi que si no logran jugar ahorita por cualquier cosa No se preocupen no pasara absolutamente nada Y que es lo que pasa? Los primeros lugares van a ganar un celular Huawei Nova 3 Un espectacular celular Que ahorita les voy a hablar un poquito mas a continuacion Aqui estamos debiendo un poco de fondo Una carrera me parece que con el Porsche 911 Pero lo importante es que esto es un evento de la copa El juego es extremadamente divertido La verdad tiene unos graficos increibles Y yo he sido gran fan de Asphalt de hace algún tiempo Antes lo jugaba demasiado Actualmente no lo habia jugado mucho Asi que me dio bastante nostalgia volverlo a jugar Y la verdad que la jugabilidad es totalmente increible Ademas de que podemos notar los graficos que son excelentes Y la verdad que a veces ni pareciera que verdaderamente es un juego de dispositivos moviles Ya saben que este juego es producido por Gameloft Y la verdad que es un juego que vale muchisimo la pena ok? Les voy a hablar un poquito mas de esta copa Entonces ustedes solamente se descargan el juego Que se los estare dejando yo creo que en la descripcion Y si no busquenlo en la Play Store o en la Apple Store Esta disponible para ambos dispositivos Y solamente metanse a los eventos diarios Y ahi les estará apareciendo la copa de Nova 3 Asphalt Cup ok? En relacion a Huawei Entonces los primeros lugares me parece que va a haber demasiados regalos Mas que nada equipos de Huawei Nova 3 Este espectacular celular que salio el dia 20 de septiembre Y la conferencia fue en colaboracion con los chicos de Gameloft Entonces se unieron para crear esta competencia Porque este telefono va totalmente relacionado a lo que es todo acerca al mundo del gaming Ok? Ahorita les voy a dar un poquito mas de especificaciones Y bueno pueden ver este gameplay que trae una calidad de video excelente Muchos pensarán que la habré grabado con alguna capturadora O con algo en especial o con alguna aplicación Y pues no, nada de eso Todo lo que esta grabado y lo que ustedes estan viendo justo ahorita Es grabado con una capturadora interna que tiene el telefono Supongamos, tu eres un verdadero gamer y quieres grabar tus partidas O quieres iniciar tu canal en Youtube O quieres grabar videojuegos y quieres subirlos por partidas Y compartirlos con tus amigos O cualquiera de estas cosas Ok? Sirve esto con Asphalt No solamente sirve con Asphalt Sirve con cualquier aplicación y con cualquier juego Y nada mas Este telefono que es el Huawei Nova 3 Para activar esta función Me enseñaron el dispositivo Me lo regalaron No me pidieron que les hablara nada acerca del dispositivo Pero la verdad el dispositivo esta excelente Nada mas Activamos la función Tomamos el celular Le damos dos toques con los nudillos Y el telefono activara su capturadora interna La verdad es algo que ningún telefono Y ningún telefono enfocando al gaming tiene Siempre tenemos que usar aplicaciones externas Tenemos que hacer cosas similares Y para tomar un screenshot es darle con el nudillo Dos toques solamente con un dedo Ok? Y dos toques con el nudillo Si queremos sacar un gameplay Ok? Y pueden ver que la calidad es excelente Y nos la saca Tal cual nosotros lo vemos Justo en la pantalla La verdad que esta increíble el telefono Y aparte de que tiene un precio Mas o menos de alrededor de 11 mil pesos Que son como 500 dolares Pero el dispositivo Si no me equivoco Tiene 6 GB de RAM Y 128 GB de memoria Aparte de que tiene un procesador Hecho por los de Huawei De última generación Y si este telefono Lo comparamos Llegaria a ser como Un gama media alta Que el dispositivo Cualquier juego En cualquier calidad Es capaz de reproducirlo Ya que el celular Esta muy bien optimizado Para lograr Capturar Y poder reproducir Cualquier juego Y pueden ver que este juego Es de muchas graficas Y no me corre con ningún tipo de lag Ademas de que estaba Capturando video Estaba capturando audio Y al mismo tiempo Estaba reproduciendo el video Mientras que Tenia abierto Youtube Y tenia abierto internet Entonces El telefono no se averia Ni se laggea Ni nada por el estilo Y esto era lo que queria Que vieran Esta es otra partida Yo estaba grabando Con mi camara Pues practicamente Mis manos Para que me vean Y para que puedan ver Que el telefono No esta utilizando Ningun tipo de capturadora Ni nada Ni un cable Ni un adaptador Ni nada por el estilo Si tu quieres grabar Y subir partidas O quieres hacer Un canal de Youtube Con este telefono Lo puedes hacer Porque no necesitas Comprar mas y mas equipo O necesitas utilizar Otro aparato Para capturarlo No nada de eso El telefono lo hace todo Y yo la verdad El telefono me lo regalaron Y lo voy a usar muchisimo Porque la verdad Me encanta Y la verdad Que va bastante bien Ok Asi que bueno Aqui les voy a dejar Un poco de vlog Que la verdad Estuvo demasiado bueno A mi Me encanto el evento Fue un evento En Ciudad de Mexico En el lugar De eventos Prim No me acuerdo Muy bien Del nombre Pero aqui Estan los stands Y bueno Estaba con algunos Demas chicos De Youtube Con sus canales Y todo Y la verdad Me la pase bastante bien El evento fue demasiado divertido Yo creo que fue de los eventos Que mas me han gustado Aqui pueden verlo Si quieren que haga videos Y tipo vlogs Con mi cara Y hablando a camara Solamente quiero que revienten Este video a likes Ok Porque es algo que Normalmente no hago Quiero implementarlo mas Pero realmente Por falta de otras cosas Y algo de tiempo No he podido realizar Este tipo de videos Aparte De que yo estoy demasiado Pero demasiado acostumbrado A siempre hacer Gameplays de tipo comentado Y gameplays de este estilo Y bueno Aqui les voy a dejar Un poquito de imagenes Algo de vlog Fueron varios medios De comunicacion A reportar Y a cubrir este evento Y tambien de que En este evento Se sacaron O se Mas que nada Anunciaron Varias cosas Del equipo O equipos de Huawei Aqui podemos ver El telefono Como se ve Realmente es demasiado hermoso Tiene un color Bastante bonito Porque es un tipo De telefono saturado Que en la parte de arriba Lo vemos comenzar Con un color Como tipo azul Y en la parte de abajo Termina siendo Como un tipo De color morado Entonces el telefono Tiene una especie Como de degradado Como si fuera Modificado Como un archivo Como de photoshop Pero lo increible Es que cuando El telefono Lo ponemos Al contrasol Parece que Tornara Ahora si que con la luz Del sol Y dieron un efecto Demasiado bueno Aparte que sacaron En varios colores A mi me dieron El color Que es como De universo Osea es como Morado con azul Hay otro negro Bastante elegante No es igual Que los demás Telefonos Aparte pueden ver Que cuando entra En contacto Con la luz El telefono Como que Pasa un rayito Y haberia algo Aparte De que esta demasiado Bien Porque en la parte De enfrente Tiene doble Cámara De 24 megapixeles En la parte de atrás También tiene doble Cámara Con una calidad Excelente Y aparte que tiene La capturadora interna Osea este telefono Va bastante bien Para quien es gamer O quien le gusta Sacar fotos O quien Quiere un telefono Demasiado bonito Pero que al mismo tiempo Sea económico Y al mismo tiempo Tengamos Un equipo de alta calidad En tanto a materiales Como lo que tiene Por dentro el telefono Y la verdad Que no se A mi me lo dieron Estoy bastante a gusto Con el Yo necesitaba No tenia un telefono Android Y la verdad que Este Tanto Como decirlo En su sistema operativo Como en procesador Como en velocidad Y como lo tienen Todo Va bastante bien Y yo lo recomiendo Ampliamente Así que chavos Espero les haya gustado Este video Díganle su opinión En los comentarios Recuerden Inscribirse Ya que si ustedes Compiten Y llegan a ser ganadores La final va a ser El 10 de noviembre Tienen tiempo Para participar Todavía va a haber Otra competición más Y bueno Todos los detalles Se los estaré Dejando un poco En la descripción Ok Así que espero Les haya gustado Este video Díganle su opinión En los comentarios Que tal les pareció El video al respecto Y sin más que decir Me despido Ok Ah miren Aquí les voy a enseñar Un poquito El teléfono Pueden verlo O sea Está demasiado Pero demasiado bien Ahí pueden ver Más o menos Cómo se ve El video Este es un video Capturado Ok O sea Tú capturas El videojuego Y el video Se va a lo que son Pues prácticamente Tus archivos De pues Como si fuera Una fotografía O un video Que tú hubieras grabado Como uno Ok Pero realmente Es una capturadora Interna Así que espero Les haya gustado Y sin más que decir Me despido Adiós Adiós Adiós